Mira, este, nos platica... Disculpa, tengo que ir a... Sí, nada más un segundito para que tenga más tranquilidad la gente. ¿Qué es lo que se pretende construir acá, sabes? Disculpa. Claro, ¿no? Torres, ¿qué se nos ha grabado? Son segunditos. No, no puedo, perdóneme. ¿Por qué no se puede? No, no puedo. Lo que buscamos es que a la misma colonia, porque buscan los medios para que se transparente la información de lo que pretenden hacer acá. Ellos tienen desconfianza de que se pretende edificar una antena, es lo que no quieren ellos. ¿Esto se descarta aquí? ¿Qué puedes decir? Este, no puedo decir nada. Las únicas personas con las que puedo hablar es con la gente. ¿Por qué no ven los medios, los vecinos no están acá? Sí. Claro, nosotros nos hablamos. Sí, pero quiero hablar con ustedes, no con los medios. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces no, no puedo platicar. ¿No hay una antena? Nada, nada, no puedo decir nada. Discúlpeme. Si quieren platicar los señores, que platiquen conmigo. ¿Por qué la situación? No puedo. Bueno, nosotros contamos con la licencia que nos otorgó el municipio. Bueno, nosotros estamos usando nuestro pecho. Así como de ti, los de ti son derechos y llegan. Sí, 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 sí. Y respetar. Yo lo que dije, que no nos hemos luchado con él, porque mi empresa no lo hace. ¿Por eso? Que no lo hemos puesto, señor. ¿Por eso? A lo largo de tantos meses. Entonces también lo hemos puesto. ¿Por qué la insistencia, amigo? Porque la insistencia, si resulta que ya fuimos a quedarnos como vecinos. Si tenemos los permisos legales de antena, que viene a la altura, donde viene la obra, empezamos a construir. No. Escúchame, escúchame. Es nuestro derecho. Y no queremos afectar a terceros, pero es nuestro derecho. Con ese permiso, vamos a hacer algo. Que el notario aquí presente certifique la veracidad de los documentos. Ajá. Se les da una copia. Ustedes las llevan al municipio. Y que ustedes, como presión social, hagan lo que como sociedad tienen que hacer. Si el presidente municipal comete un acto ilegal, entonces nosotros, como constructor y como empresa, actuaremos, en su caso, ya en el procedimiento conforme a derecho. Lo que nosotros queremos es, una, transparentar las cosas y hacerlo en la vía correcta. No queremos traspasar otra cosa. Como derecho ciudadano, si tú no me dejas pasar, entonces yo le voy a pedir a la autoridad correspondiente, Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros no venimos, como te digo, a atropellar a nadie. Yo se los comenté hace rato. Ajá. Solamente les pedimos que respeten nuestros derechos, que nosotros respetamos los de ustedes. Y que si el presidente municipal, en este caso, dice, estas licencias no valen, aquí hay una nueva orden, nosotros vamos a acatar esa resolución y a combatirla con su procedimiento, legalmente. No venimos a buscar otra cosa. ¿Qué presidente les dieron los pasados o los pasados? Desconozco. Desconozco. ¿Cuánto tiempo tiene tu licencia? Desconozco también. ¿Cuántos han venido a reír? No, pero ahorita las podemos verificar y te puedo dar las fechas y supongo que ahí dice el año en el que está transcurriendo el gobierno, ¿no? Sin ningún problema, no venimos a esconder nada. No son parte. Estos hablan de transparentar las cosas, ¿qué va a ser problema? No quieres hacer las cosas transparentes. Son completamente transparentes. ¿Y por qué no las quieres exceder? No son parte. No son parte. Es que no te, no te. No te, no te. No te, no te, no te. No te. Ok, si no tienes una edificación. Disculpa. Ahí hay solución. La fecha de autorización es del 25 de diciembre. Dale. ¿Qué? ¿Qué? Es lo mismo, amigo. Es lo mismo. Torre de telefonía celulada. Es lo mismo anterior. Si sacas, se tarda la cara y todo. ¿De qué año es? Es lo mismo anterior. Esta la echaron a la actividad. ¿Es lo que podemos estar mostrando? El presidente agarró y dijo los sellos aquí. Desafortunadamente en este momento. ¿De clausura? Claro. Desafortunadamente en este momento no existe un acto que así lo diga. No, mira, vamos a hacer una cosa. No, no, espérame. Déjennos trabajar. Vamos a hacer una cosa. Mira, amigos. ¿Qué te parece si vas por los sellos para Néstor y se acaba este resumen? Lo que pasa es que no puedo clausurar solo por clausura. Tiene que haber una incomodidad. Tiene que buscar su expediente. Tengo que buscar el expediente correspondiente. Si existe el expediente o un citatorio para requerirnos la información, nosotros... No, porque no me lo permitió. Nosotros traer... No le puedo... Está otorgado el 25 de junio. Como no se identifica, no puedo. ¿No tienes identificación? Para mí no eres autoridad y yo ya se le enseñé al vecino que es responsable. Claro, tiene en eso. ¿Qué te parece si vas por ti? ¡Gracias!